Siendo las 21.40 del viernes se activan nuestras alarmas por accidente vehicular entre moto y auto sobre ruta 19 en cercanías de la YPF Agro. Al lugar acuden dos dotaciones en móviles 11 y 26 a cargo del oficial ayudante Carlos Carnevale. Al llegar nuestro personal se encuentra con que el rodado menor estaba sobre la banquina. El personal asignado al trauma encuentra signos vitales débiles en su conductor y durante la estabilización se pierden los signos vitales, por lo que se procede a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar aguardando a la llegada del personal médico. Desafortunadamente a su arribo constatan el fallecimiento del damnificado. Se asegura la escena y libera la calzada de esta manera. El personal policial se hace cargo del siniestro hasta la llegada de autoridades judiciales.